Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y como podéis ver, hoy continuamos con la serie Magic Arena desde cero con un concepto muy importante, pero muy importante en Magic y que poca gente conoce verdaderamente su significado y cómo funciona. Me lo comentaron hace ya unas semanas, en algún comentario alguien dijo oye, ¿y tal? ¿Podrías explicar qué es el tempo? Actualmente en estándar hay una baraza que se llama Monoblue Tempo y la gente la llama Monoblue Tempo, pero no sabe lo que significa Tempo. Igual que hay una Esper Midrange y la gente no sabe qué significa Midrange, pero lo decimos, lo repetimos, ¿verdad? Eso ocurre con muchas barajas de Magic que tienen nombre. Decimos el nombre y no sabemos muy bien por qué, ¿vale? Bueno, el caso es que el tempo es un concepto que... A ver, me he estado documentando, obviamente el tempo es un concepto complicado y tal y he estado oyendo un poquito, ¿no? Y encontré este artículo de Ray Duke. Ray Duke es uno de los mejores jugadores de Magic del mundo actualmente y, bueno, prácticamente de la historia. Y un artículo que escribió el 1 de septiembre de 2015 explicándolo. Sin embargo, hay otros muchos artículos escritos en español. Este está traducido al español, ¿vale? Obviamente Ray Duke no lo ha escrito en español, lo ha estado traducido. Y está muy bien, la verdad. Os dejo el enlace a este artículo en la descripción para que lo podáis leer tranquilamente y lo veáis, ¿vale? Porque vais a aprender bastante de él. Y, de hecho, esta serie, esta serie que pone aquí Level 1, en Level 1 hay una serie de artículos bastante extenso y bastante profundo sobre muchísimos conceptos del juego que, si tenéis tiempo y os realéis... De hecho, a ver, yo podría hacer vídeo de todo. Me parecería un poco injusto o un poco aprovecharme del trabajo de otros, ¿vale? O sea, decir, aquí hay gente muy buena que ha dedicado mucho tiempo a escribir artículos muy buenos. Y yo voy a hacer esto con este artículo y lo he hecho alguna vez con algunos artículos puntuales que me gustan, que creo que puedo aportar algo en mi explicación a lo que ellos han puesto. Pero, a ver, no voy a hacerlo con todos. Voy a hacerlo con algunos sueltos, ¿no? Como ya he hecho antes, ¿no? Entonces, como digo, os recomiendo que entréis en la página de Wizards. Esto es magic.wizards.com El caso es que la página es un caos, es un desastre, ¿vale? O sea, por mucho que busquéis, no vais a encontrar lo que estáis buscando, ¿vale? Vais aquí, vais pasando el cursor y van saliendo miles de enlaces a miles de cosas y nunca encuentras nada. Entonces, poned en Google Magic Level 1, os saldrán estos artículos y veréis un poco lo que hay. Y hay artículos súper interesantes, como digo, en la descripción os dejo el enlace, ¿vale? Para que podáis acudir a ellos. Bueno, el caso es que voy a basarme en este artículo de Rick Duke para tener una guía. Simplemente una guía de lo que es el tempo. Como digo, me he estado documentando, he estado leyendo. He visto este artículo que está muy bien, os lo voy a poner en la descripción y es en el cual me voy a basar para explicaros qué es el tempo. Resumiendo, el tempo, básicamente, es la presencia en mesa, ¿vale? Porque eso es lo que marca el ritmo de la partida. Y la palabra tempo viene de la música. Por eso Rick Duke lo explica aquí con conceptos musicales. Que generalmente están en italiano porque una gran parte de la música clásica, de la edad moderna y tal, pues se escribía en italiano, las óperas, etcétera, etcétera. Y el italiano era el idioma de la música, ¿no? Entonces por eso aparecen palabras en italiano y por eso utilizamos la palabra tempo del italiano para referirnos al ritmo de la partida. Porque la presencia en mesa, el control de la mesa o la situación de la mesa es lo que determina o dictamina el ritmo de una partida, ¿no? Digamos. Bien, entonces, aquí es lo que hace una introducción muy bonita, explica muy bien el artículo. Como digo, os recomiendo que lo leáis. Y hay cartas, por ejemplo, ya digo, si es la presencia en mesa, hay cartas que te hacen perder tempo. Y explica precisamente eso en este artículo. Dice, mira, por ejemplo, la adivinación. Por tres robas dos cartas. Has perdido tempo. Pero has ganado ventaja de cartas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué has perdido tempo? Porque tú por tres en tu tercer turno, por ejemplo, puedes jugar una criatura. Con lo cual ganarías tempo. Estarías ganando presencia en mesa con esa criatura. Y tendrías tres tierras y una criatura. En cambio, si haces la adivinación, estás sacrificando tempo para obtener ventaja de cartas. Que posteriormente, más avanzada la partida, esa ventaja de cartas la transformarás en ventaja de tempo. Por ejemplo, con una ira de dios, con la cual con una sola carta matas tres o cuatro de sus criaturas. Y tú te has quedado con seis tierras en mesa o siete tierras. Todo limpio, sin criaturas. Y el oponente no tiene criaturas y tiene a lo mejor solo tres tierras. Y has ganado el tempo que has perdido antes al cual él roba cartas. Por decir un ejemplo así, más o menos rápido de lo que sería, ¿no? Otra cuestión muy importante es el uso eficiente del maná, ¿vale? Si tú, digamos, vas jugando tierra por turno, tienes tres tierras, cuatro tierras, cinco tierras, seis tierras, lo suyo sería que cada turno utilizases todo ese maná en algo porque si no estarías perdiendo tempo, ¿vale? Estás perdiendo tiempo o estás perdiendo posibilidades de tempo en el futuro, ¿de acuerdo? Estás perdiendo el ritmo de la partida. Está muy ligado al concepto de curva de maná. Cuando uno construye un mazo, y además me veis a mí mucho en los vídeos, en los vídeos cuando truqueo mazos, o sea, cuando empiezo ahí a trabajar con mazos o lo que sea, veis que siempre hay un momento en el que digo, y voy a poner el vídeo, el mazo, voy a poner el mazo en este otro formato para ver la curva de maná, tener algunos hechizos de coste 1, algunos hechizos de coste 2, de coste 3, de coste 4, para que más o menos todos los turnos aproveches todo tu maná, porque cuanto mejor sea el aprovechamiento de tu maná, mayor va a ser tu ventaja de cartas y también tu tempo, sea del tipo de mazo que sea. Generalmente, los mazos agresivos, los mazos de criaturas, son mazos de tempo. Tratan de ganar la partida por tempo, por velocidad, por ritmo, por tener la persona en mesa, vale jugar criaturas, mientras que los mazos de control son justo lo contrario. Son mazos que van peor de tempo, normalmente los primeros turnos lo que hacen es obtener ventajas de cartas, robar, matar a alguna criatura suelta, ese tipo de cosas, y ya a partida avanzada ganan la partida de otra manera, a base de ventaja de cartas en lugar de tempo. Bueno, pues eso, el uso suficiente de maná es bastante importante en este sentido. Y aquí pone algunos ejemplos con cartas random, me imagino que son las cartas que ya estaban en ese año, en 2015, ¿no? De Cance of Tarkir, ¿no? El tema de las tierras, vale, las tierras son clave en el desarrollo del tempo, en obtener ventaja de tempo. Tierras que den dos de maná, por ejemplo, te acelerarían y podrían darte ventaja entonces en cuanto a tempo. Las tierras que entran giradas son justo lo contrario al tempo. Las tierras giradas son tierras que te restan tempo. Actualmente en estándar tenemos un montón de tierras que entran giradas. Entre los portales, las nuevas tierras de M20, hay un montón de tierras que entran giradas, ¿no? Los elfos de Janowar dan maná son criaturas que te aceleran en el tempo. Entonces, por tanto, los hechizos de tipo ramp, es decir, los que buscan tierras o dan maná o lo que sea, son cartas que te ayudan en tu posicionamiento en la mesa en tempo para poder jugar esa vivienda en el turno 4, esa vivienda de coste 5 en el turno 4, cosas por el estilo, y mejorar tu presencia en mesa, ¿no? Es un poco también lo que comenta aquí respecto de las tierras o elfos de Janowar o artefactos que dan maná, como este de aquí. El místico élfico, por cierto, es exactamente igual que el elfos de Janowar, ¿vale? Que es el ejemplo que lo utiliza. No sé por qué coge el místico élfico, supongo que es la carta que estaba en estándar en aquel momento, en el 2015, y por eso la puso, ¿no? Y luego habla aquí de las criaturas iniciativa, ¿no? Las criaturas definen el estado del campo de batalla. Actualmente en estándar, curiosamente, en estándar lo definen más los Prince Walkers, pero al fin y al cabo los Prince Walkers también son tempo. ¿Habéis pensado? El Teferi, el Teferi de coste 3, este Teferi es puro tempo. Lo juego, te subo tu criatura a la mano, robo carta, le has quitado un permanente de la mesa al oponente, se lo has devuelto a la mano y has puesto tú el tuyo. Y encima robas una carta extra, encima te da ventaja de cartas, te da ventaja de tempo, de posicionamiento en la mesa y ventaja de cartas al robar una carta. Por eso el Teferi de coste 3 es tan bueno y ha impactado tan fuerte al actual estándar, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla un poco del tema de hablar de amenazas y respuestas. Es decir, él dice lo siguiente, dice... Imagínate que tienes un Removile de coste 3 en mano y una criatura de coste 4 y otra de coste 5, ¿vale? 3, 4, 5. Dice, a lo mejor el oponente tiene una criatura muy mala en mesa y tú no querrías gastar ese Removile, ese Anticriaturas en esa criatura porque es muy mala. Te quieres guardar el Removile para algo más gordo, una criatura más agresiva, más peligrosa o lo que sea. Pero si utilizas el Tempo, si quieres obtener ventaja de Tempo, debes gastar ese Removile de coste 3 en el tercer turno porque tú en el cuarto vas a querer jugar la criatura de coste 4 y en el quinto vas a querer jugar la carta de coste 5 y ese Removile no vas a poder jugarlo esos turnos 3, 4, 5, si no. Entonces habla un poco de ese tipo de cosas, de tener en cuenta los siguientes turnos y el aprovechamiento y el uso del maná. Volvemos al tema del uso eficiente del maná. Los hechizos de anulación y los hechizos de anulación. Aquí habla, por ejemplo, del Tempo también como ventaja de maná. La ventaja de maná es un concepto que no se trata mucho en Magic, pero si yo con un Removile, por ejemplo, un Karen en Olvido, que es un destruye una criatura por coste 2, ¿vale? En color negro, Karen en Olvido. Puedo destruir una criatura de coste 5 del oponente, por ejemplo, ¿qué criatura de coste 5 hay? Que sea... que no sea legendaria, claro, por eso me paraba a pensarlo un segundito. Una criatura de... por ejemplo, un Loxodon venerado que es de coste 5. Precisamente no sé, por ejemplo, porque se juega gratis. Pues una criatura de coste... Joder, no me sale ninguna de coste 5 que no sea legendaria ahora mismo. Vale, cualquier criatura de coste 5 o de coste 6 que se esté jugando en estándar, es que yo creo que se juegan muy poquitas de coste 5 o 6 en estándar. Que puedas matar con un Karen en Olvido. Pero vamos, si con un Anticriaturas de coste 2 puedes matar una criatura de coste 5, ahí has obtenido una ventaja de Tempo. Porque con muy poco mana has destruido mucho mana del rival y es otra forma de ventaja de Tempo. Por eso pone este tipo de ejemplos aquí. Lo pone con un Removile de coste 4 y dice, precisamente, no es el más barato del mundo, pero también vale de ejemplo para recuperar Tempo perdido. Vale, lo pone en Tajo a una criatura, tú juegas un Removile, has recuperado el Tempo perdido. Porque tú te quedas tenderezado para no jugar nada, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ya digo, un artículo muy extenso, muy completo, en el cual se explica esto. Vale, esto se lleva en cuanto al artículo. Voy a poner yo algunos ejemplos de Tempo que he buscado, cartas así un poco, que tenemos en estándar. Como por ejemplo, la Mística Crestada. La Mística Crestada es ventaja de Tempo en estado puro. El oponente juega un hechizo de coste 3, de coste 4, de coste 5, lo que sea. Porque con la Mística Crestada tú anulas ese hechizo, lo contrarrestas y además se queda en mesa. Además pones una criatura 3-2 en mesa. O sea, es decir, le quitas Tempo al oponente, le contrarrestas a su Plains Walker, su criatura, lo que sea. Y tú ganas Tempo. Es una ventaja de Tempo muy grande, ¿vale? Así que es un ejemplo buenísimo de Tempo actualmente en estándar. Las barajas Simic, pasadas en Mística Crestada, a mí me gustan mucho. Son de las mejores barajas del formato, para mi gusto. Y una de las claves es ese Tempo que ganas, ¿de acuerdo? Eso es Tempo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Monoblo Tempo lo que hace es los primeros 2-3 turnos te juega 2-3 bichines, ¿vale? Y luego los defiende con counters. Es decir, él te gana la Presencia en Mesa y luego impide con sus counters que tú recuperes Presencia en Mesa, que recuperes el Tempo perdido previamente, ¿no? ¿Qué más? Maga de Exclusión. Está en M19. En septiembre rotará. Pero es otro buen ejemplo de Tempo, ¿no? Está basado en una carta tan querida y tan legendaria como el Manowar de Visions, que siempre lo comento muchísimo aquí en el canal, porque esa carta fue de las primeras cartas que tuve yo de Magic y siempre me gustó muchísimo y me impactó muchísimo. Es ventaja de Tempo en un estado puro, porque también, no solamente, a ver, este bicho de contrarrestar es Tempo, pero este bicho de subir criatura a la mano también es Tempo. Le quitas, le haces perder el Tempo, él pierde su criatura. Tendrá que volver a jugar, tendrá que volver a gastar el mana y perder el turno en eso y tú te quedas con esa Presencia en Mesa de 2-2. Es cierto que esta no es una gran criatura, pero bueno, es Tempo, ¿vale? De hecho se ha jugado un poquitito en estándar, no mucho, pero un poquito, y en limitado es muy bueno. ¿Qué más? El Maestro Ensamblador está reeditado en M20, por eso lo he puesto. Lo acaban de reeditar en M20. Es de, esa expansión es de New Pilexia, ¿no? Creo que es New Pilexia. Si no recuerdo mal ese símbolo de expansión, porque ya sabéis que en el Magic hay ya más de 80 expansiones y uno al final ya se lía hasta con los símbolos de expansión. Y ya hace ya muchos años de esto. Vale, este bicho es un ejemplo de Tempo, porque por 4 es un 1-1, pero cuando entra en juego pone un token 3-3. Es decir, pone dos criaturas en juego con 4 de maná. Entonces Presencia en Mesa por duplicado, digamos. Por eso lo he puesto de ejemplo y es una carta que está en el actual estándar y otro es un buen ejemplo de Tempo, ¿no? Y otro buen ejemplo de Tempo, la nueva reedición en M20 del Anular Invocación. Yo gasto una carta de la mano por un azul nada más, un maná súper barato. Puedo subir a la mano del propietario cualquier criatura. Por ejemplo, le subes una lira, le ha costado 5, ¿vale? Se la subes a la mano, él ha gastado 5 de maná, tú has gastado 1. Eso sí, estás ganando Tempo a costa de perder cartas. O sea, es decir, obtienes ventaja de Tempo con un Anular Invocación, pero pierdes ventaja de cartas porque tú pierdes la carta y él no. Él la devuelve a la mano y no puede volver a jugar. ¿Vale? Entonces, este hechizo es posible que lo veamos en las Monoblue Tempo. En las nuevas Monoblue Tempo, por un azul, devolver una criatura a la mano es bastante bueno. Por eso se llama Monoblue Tempo. La Monoblue Tempo tiene la opción de llenar la mesa de bichines, subirte tus bichos a la mano y luego roba muchas cartas con trucos, con hechizos o con lo que sea, con curiosidad obsesiva básicamente, ¿no? Entonces, por eso se llama Monoblue Tempo, de ahí viene, ¿vale? Y Anular Invocación es quizás el mejor ejemplo de Tempo que existe. Súper barato, súper eficiente, pero pierdes ventaja de cartas. Lógicamente, una carta que te da ventaja de Tempo no te va a dar también ventaja de cartas. Las cartas que dan ventaja de Tempo y ventaja de cartas son demasiado buenas. Como por ejemplo, el Cryptic Command, por ejemplo, ese hechizo da ventaja, pero es un hechizo que no está en estándar, no está en Magic Arena, así que no os preocupéis mucho por él. Bueno, quería hacer otro vídeo de la serie de Magic Arena desde cero explicando el concepto Tempo porque me lo han preguntado por ahí en los comentarios de los vídeos y dije, joder, es un concepto muy importante y muy interesante y es una cosa que te hace mejor jugador. Así que... Es cierto que me he aprovechado un poquito de lo que ya estaba por ahí escrito, pero porque es un concepto complicado, no es fácil, ¿vale? Y quería estar seguro de cómo contarlo, de cómo explicarlo y espero que, bueno, más o menos haya servido y ya se ha aprendido cositas. Los más veteranos del lugar, ya sabéis en qué consistía, pero los nuevos jugadores os seguro que os ha aportado algo así, ya sabéis, podéis construir vuestra braja a Tempo o a ventaja de cartas y si conseguís a una de las dos cosas, tenéis la Monoblo Tempo y por eso ha sido tan buena durante tantos meses. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por verlo y hasta luego.